En la entrevista que le hiciera, ya adna a Robertico Salcedo, el ex primer niño de la ciudad, que rico suena eso para mí. Música para los oídos, mira, ex primer niño de la ciudad. Cállate, que va a ser sindicato en 2020 según él. Nadie se dio cuenta de eso, de lo de las aspiraciones, nada más está. Sí, claro. Comiste boca, comiste boca. No, que yo soy muy dura. Yo escucho cuando tú dices, no es que tenía aspiraciones, y de, coño, pero en la entrevista no lo vi. No, no, es que yo soy periodista. Me fui nada más en la lágrima de cocodrilo, pero aquí está lo de las aspiraciones. A viva voz. A poco venenosa, pero sí. Sí, entonces vamos a ver entonces, porque partido político podría ir también y a ver cuál es más o menos su perspectiva con relación a esto, acá. Que yo asumí con mi padre, en labores que a mí me gustan, en labores que llaman mi atención. Yo siento que la televisión y las figuras que estamos en televisión, tenemos compromiso más allá del entretenimiento. Esa campaña me sirvió mucho, conocí muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en la capital. Participé activamente de las reuniones políticas. Y no se descarta, el escenario del 2020 es un escenario que presenta muchas opciones. Hablamos de unos cuatro mil y tantos cargos electivos a nivel nacional. Creo que es un proceso de transición que va a venir en el 2020, importante, donde todos los partidos habrán de abocarse a recibir a nuevas figuras. Pero nosotros vamos a participar, nosotros vamos a participar de una forma o de otra. Nosotros tenemos ese compromiso. Bueno, yo soy miembro del PLD, las circunstancias van a determinar si es el PLD. En efecto, cuando llegue su momento, eso lo vamos a determinar, falta mucho tiempo. Yo soy miembro en la actualidad del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo menos la verborrea y habla mierda sí lo tiene, como los políticos. No, lo que yo no entiendo... Eso sí lo tiene. Lo que yo no entiendo es la musiquita de fondo. ¿Sabe qué es el drama ya? O sea, el pana estaba hablando y le ponen un drama... Esa musiquita no era nuestra. Espérate. Analiza lo que te voy a decir. Todo eso estaba planificado, eso es parte de una campaña publicitaria electoral. ¿Por qué? Bueno, porque la musiquita viene que Yadna, una figura con el respeto de Yadna Tavares en la comunicación y le hace la entrevista a ella y todo tranquilo, pudiendo inyectarse en la sociedad. Porque es que no hay mucha aceptación en lo que... Mira, así como lo dije ayer, Robertico, porque la gente ya sabe cómo lo hizo el pai. Entonces, si el hijo se lanza, van a decir, con más de lo que... Yo pensaba que se había muerto don Roberto cuando solamente le presté atención a la música. O que habían secuestrado a sus tres hijas. Dale, José. Ah, pero cuando le presté atención es que se va a hacer como candidato. No, repito, como dije ayer, él comentaba exactamente que pertenece a las filas del PLD, pero que no descarta de que de aquí al 2020 puede que cambie de partido, porque va a haber las ofertas de partido que le oferten a él pertenecer o no y llevar su candidatura. Recuerde que aunque él esté en el PLD, tiene que pasar por unas primarias dentro del partido interna. Y el PLD es muy fuerte. Mira, los partidos políticos no te ofrecen posiciones, te compran. Pero, ok, el PLD es muy fuerte, tiene dos lados, que son los danilistas y los leonelistas. Entonces, ahí hay que tener el tranque fuerte. Ya. Yo quiero pertenecer a los botellistas. Pero él es del zorito de leonelistas. Miren, vamos a hablar de algo más productivo y es que va a iniciar un nuevo y próximo concurso denominado Mi Talento Te Monta. ¿Y dónde lo monta? Suena interesante. Imagino que en un motor, una pasola, un carro. Una patineta. Unas patines. Ahí en un avión. En un vehículo automotor. Entiendo yo. Se trata de Zafiro, que se ha huelido todo en esta vida. ¡Alí! Y ahora se queja. ¡Alí! Y dice que la música urbana es una basura. ¡Alí! No conforme con eso. Sí, Eloisa, sí puede pasar. Mira. Si se fijan. Recuerda a Taliraví. Que Vaqueró estuvo hablando precisamente de eso en su Instagram. ¿Sabes que Vaqueró es uno de los exponentes con mayor, bueno, pues, qué sé yo, cómo te digo. Él es como más respetado dentro de lo que es el género y dentro de lo que son. Más querido, más exitoso. Sí, sí, y es una persona que tiene cierto nivel de cultura, de que a veces muchos exponentes urbanos carecen. Cierto, cierto. Y mucho respeto también, porque viene con una familia de muy buena educación. Entonces, estuvo posteando algo referente a esta noticia. ¿Qué dijo Zafiro? De Zafiro, donde decía, bueno, pero está bien. Entonces, nosotros o los exponentes de reggaetón, pues, si son así, si son, como lo llaman, basura. Pero hay un grupo de gente que no hace nada y lo que está grabando y doblando. O sea, no cantan en vivo. Son dos puntos. Hay que entenderlo. Son dos puntos los de Zafiro. Pero el primero, el dembow y la música urbana es basura. Entonces, él está malo también porque esa gente que hace basura tiene dinero y que los talentosos como él, que se hacen música, de verdad que no basura, están en olla. Hay que entenderlo. Viene de una generación donde verdaderamente se hacía buena música, con calidad y con buenas letras. O sea, por más mal y toda la droga que se haya consumido, él no está en lo incorrecto. O sea, él viene de la generación de los 80, donde los merengues, verdadero, y que tú vas a una fiesta, a una boda, un cumpleaños, y te tiran esos merengues y te dan ganas de bailar. No, pero son buenísimos. El Zafiro dijo esto, ¿verdad? De que la música actual urbana es basura y todo el cuento. A Rafael de España, a Camilo Sexto, también se lo han preguntado a muchos cantantes mexicanos que dicen que los cantantes actuales son un asco. O sea, que tienen que doblar. Claro, porque se están llevando la funda y ellos no. No, pero no, es diferente a ganancia o a calidad. Los cantantes de antes, por supuesto, son mil veces mejores que los de ahora. Por supuesto. Pero, porque también los de ahora han tenido una generación a todos los días. Eso no quiere decir... Si vamos a discutir esto, vamos a darle la verdad. Ninguna de esas gente... Es para que te lo lleves. No, no, mi Dios. ¡Ah, mi amor! Yo soy Enrique Querezpo. A través de mi cuenta de Instagram, arroba Enrique Cirquero, te puedes enterar de todo lo que pasa con nosotros. Y también en la cuenta de YouTube. Atención, en la cuenta oficiales, los dueños del Circo TV en YouTube. Está todo acá.